Hola que tal amigos de Mundo X, el día de hoy les hablaremos de la organización más poderosa que Puerto Rico jamás vio, conformada por los bichotes más adinerados y con más peso en toda la isla, recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones, esto es Mundo X, arrancamos. Con sede en Bayamón, la Organización de Narcotraficantes Unidos, conocido por la sigla la ONU, este sindicato por así llamarlo, se dedicaba a unir a los bichotes más duros de Puerto Rico a trabajar unidos bajo un mismo sistema, considerando una de las organizaciones más poderosas de Puerto Rico, aunque su fin era unir a todos los bichotes y así terminar con tanta guerra y traerle paz a la isla, para así ellos poder bregar tan tranquilos, pero sucedió todo lo contrario, tuvieron mucha guerra por territorios, con sus enemigos, una facción de bichotes que no quiso unirse a su organización llamada la RompeONU, y muchos terminaron sin vida por venganza y guerras, aunque esto no lo detuvo. La ONU fue formada por Pito Paz en combinación con Coco Blin Blin y después se unió Angelo Millones, la idea de estos bichotes era formar una organización poderosa que trabajara unida y que no fuera derribada por la policía. De acuerdo a informes policiales, la ONU se dividió en pandillas locales, tales como Bin Laden Records, los extranjeros, los anormales, entre otras. En el año 2009 fueron apresados 37 miembros. Angelo Millones le soltó el mando de pasar el polvo blanco a José Colón por un tiempo, para el 2004 cuando Angelo Millones no tenía muchas personas capaces de dirigir el tráfico estupefaciente en Latinoamérica. Le ayudó a transportar desde Colombia, Venezuela y Estados Unidos, entre otros países de Latinoamérica. 65 miembros de la ONU más Angelo Millones recibieron acusaciones por el FBI, incluyendo a José Colón, el que le estaba ayudando a la distribución a Angelo Millones, quien fue arrestado. Algunos de los capturados pasaron a mejor vida de mano de sus enemigos por las guerras y atentados, pero lo más curioso era que aún con ellos presos seguía la guerra afuera. En 2013 el hijo de Chino Valencia fue dado de baja en una gasolinera en Bayamón. A Angelo Millones lograron arrestarlo en septiembre del 2009 y después en el 2018 arrestaron a sus hijos gemelos, quienes tenían cargos de distribución de polvo blanco. Uno de los miembros fundadores fue tumbado en el 2006 José Coquito López, lo que destapó una caja de Pandora que llevó al FBI a hacer múltiples investigaciones debido a las conexiones y relaciones políticas y con artistas que tenía este bichote. Otra gran pérdida para la ONU fue la desaparición física de Tito Paz en Montiatillo a manos de Alex Trujillo y Omi San, creadores de la RompeONU. En el 2009 pereció en la carretera 863 de Puerto Rico, Chino Valencia, víctima de una emboscada por sus enemigos, un pilar de la organización de la ONU, amigo y socio de Angelo Millones, lo que llevó al buster a cometer uno de sus peores errores, que fue dar la orden producto del coraje y el dolor por la pérdida de su amigo, lo que derivó en su inminente caída. La venganza continuaba y ahora seguían la pista de Alexis Olivo Marrero, alias Alexis el Loco. Se cree que este fue el que eliminó al Chino Valencia, pero fue atrapado en una plaza farmacia en el barrio de Pájaros y allí fue masacrado, por lo menos por 10 hombres armados dirigidos por Marcián, el líder de los Villas de Records, los cuales le dieron de baja a Alexis el Loco, armando tremenda balacera a un hijo de él, mientras que a su esposa y a otro hijo resultaron heridos. A la semana de este incidente capturaron a Angelo Millones, la DEA y el FBI que le estaba dando seguimiento a su paradero desde hacía varios meses, ya que habían capturado a varios de los miembros de la ONU. A esto también se acusaba de tumbar a la agente blanca y al piloto Jesús Quiñones, por los cuales el gobernador de Puerto Rico declaró tres días de luto nacional por la pérdida de estas importantes personas para la patria. Eso es Mundo X, si te gustó el vídeo no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido porque bloque, querido y respetado, lo quedé bien inconforme pero vaya hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía, y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio, andaba en deportivo pero ya estaba en los archivos, el FBI sabía lo mío, y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo.